Después de una separación de un matrimonio, los padres de familia sufren el desprendimiento de sus hijos, pero también la negativa de dejarlos ver una vez que salen de casa. En el Día de los Padres, las autoridades de la Procuraduría de la Familia, los niños y las niñas, llaman a los jefes de familia en situación legal que les impida ver a sus hijos a acercarse para asesorarse con profesionales. En esta instancia existe el registro de 16 papás semanalmente que piden la convivencia con sus hijos. Leticia Sánchez Campos es procuradora de la Familia en el Estado y afirmó que hay igualdad en la impartición de justicia tanto en padres como madres de familia. La funcionaria dijo que ante la gestión se debe acompañar con actos probatorios de certeza que dé el desarrollo pleno de los niños. De la misma forma asisten padres de familia a esta oficina gubernamental para pedir la custodia de sus hijos. Ahí se asesora, se dirige a los juzgados para ampliar el trámite. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.